Por qué aprecio mi mulata marica Y después de fortuna y se fue a la ciudad Y el negrito que la quiso para él Marique, marique, qué perra fuiste marica, qué perra fuiste Por qué aprecio mi mulata marica Ay, maringa, maringa, maringa Ay, maringa, maringa Vamos, así no vamos a buscar la vida toda la vida, hombre Gracias por ver el video